La empresa pública Acosol invertirá un presupuesto de 6 millones de euros para reubicar fuera del dominio público marítimo terrestre la estación de bombeo de Los Monteros y el tramo de colectores expuesto al oleaje de tormenta. Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol, explicó que el proyecto se ha estructurado en tres actuaciones complementarias. La primera afecta a los colectores y a la estación de bombeo y tiene un presupuesto de 3.400.000 euros. La segunda al aliviadero de emergencia con un presupuesto de 1.440.000 euros. Y la tercera a las obras complementarias de mejora del litoral con un presupuesto de 1.070.000 euros. Muy buenos días a todos. Para nosotros y en este caso como alcaldesa de Marbella yo quiero de manera muy especial dar las gracias a la presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, por estar esta mañana aquí. También a Manuel Cardeña en su doble condición, tanto como concejal de medio ambiente, pero en este caso y de manera muy particular por lo que a él le concierne como consejero delegado de Acosol. Porque vamos a presentarle una de las obras que yo creo que donde más interés tenía, en este caso no solamente el área de Acosol y de Mancomunidad por el tema del saneamiento, sino la propia ciudad de Marbella. Y por eso yo creo que estamos de enhorabuena al poder presentarle una vez que se han hecho todos los trámites y que se ha hecho además un magnífico trabajo por parte tanto de los técnicos de Acosol y Mancomunidad como los técnicos del ayuntamiento. Y también en colaboración con todas las comunidades, en fin, lo centralizamos en el propio Hotel Los Monteros, pues de esta obra que consiste en una inversión de 6 millones de euros vinculada al área de saneamiento y como le decía también pues a la recuperación de un tratamiento que irá en conexión con la senda litoral. Y por lo tanto también en eso pues tendremos una nueva conexión de casi un kilómetro en torno a nuestra senda litoral. Yo les voy a explicar brevemente, después intervendrá también la presidenta de la Mancomunidad, pero sí que quiero hacer una referencia a esos 6 millones. O sea, el hecho de que podamos quitar una estación de bombeo como la que tenemos justo atrás, ¿no? Ven ustedes que hay una estación de bombeo justo en una zona muy importante que es la zona de Los Monteros, una estación de bombeo que evidentemente no es lugar idóneo, no es ni la playa ni esta zona. Y por lo tanto el objetivo que tenemos es el retranquearlo a una parcela anexa con un tratamiento de última generación para que no exista ninguna incomodidad en cuanto al tratamiento que se pueda llevar a cabo. Y por lo tanto que no tenga ninguna incomodidad para los vecinos y precisamente por eso pues el coste de lo que es el quitar esa estación de bombeo está en torno a los 4 millones de euros. Dos millones de euros, que nos parece además que es la parte más importante en cuanto a lo que tiene que llevar a cabo esta obra. El resto, el poder retranquear los 1.300 metros de colector y los 15 pozos, que saben también que es uno de los objetivos que estamos intentando desde el Ayuntamiento, el poder anular los pozos que afean tanto el litoral y que dan una mala imagen por esos emisarios que salen directamente a la playa, pues supondrán el resto de la partida presupuestaria conjuntamente con el tratamiento, como les decía, de unos 800 metros lineales para unir la zona donde terminó el paseo marítimo, que saben ustedes que hizo el Ayuntamiento y que era concretamente la zona de Río Real hasta la zona de Los Monteros. Nuestro objetivo es seguir sumando metros en ese tratamiento, la posibilidad de que los ciudadanos puedan disfrutar de nuestro paseo marítimo y aprovechamos, por lo tanto, que en este caso Acosol hace esa obra importante para tener un tratamiento en superficie, acorde con las necesidades que en este caso tiene Marbella. Para nosotros es una obra que si, tal como dicen en este caso los técnicos y profesionales de la Mancomunidad y de Acosol, empiezan en el mes de octubre, pues tendremos la garantía de que con el plazo de ejecución que está marcado el próximo verano podamos tener ya una unión en esa senda litoral, por lo tanto, dispongamos de ese retranqueo de toda la zona de saneamiento, también de lo que es la propia estación, la estación de bombeo y sobre todo, como les decía, sumamos más metros a esa senda litoral que tan importante es para el desarrollo turístico de la ciudad. Yo le agradezco mucho todo el esfuerzo, creo que además es una gran inversión, 6 millones de euros en esta obra, pues para nosotros era una necesidad, sabíamos que era importante lo que se tenía que hacer, pero en definitiva estamos en una zona privilegiada, en un entorno dentro de nuestros 27 kilómetros y por lo tanto teníamos que aplicar los mejores tratamientos, la tecnología más moderna y así ha sido. Así que muchísimas gracias por atender las peticiones que tanto vecino como el propio ayuntamiento se hizo a Acosol y aquí está el resultado. Bueno, pues yo muchísimas gracias, agradecerle a la alcaldesa de Marbella como siempre, su amabilidad pero también su predisposición para trabajar con otras administraciones, fundamentalmente con la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol también por su paciencia porque todo este tipo de infraestructuras como ustedes llegarán a entender tiene mucho trabajo detrás, muchísimo esfuerzo técnico y fundamentalmente tiene muchísimas horas en las que se han tenido que dedicar, pues porque hay que coordinar el trabajo de muchísimas administraciones pero fundamentalmente de muchas personas que están intentando hacer que este plan de inversiones que ya el año pasado les anunciamos sea una realidad. De esos 40 millones de euros que dijimos que se iban a invertir, 18 millones de euros son ya una realidad de obras que están en marcha y va a estar en marcha. Como ha dicho la alcaldesa, efectivamente ya se ha comenzado con la licitación de esta obra con lo cual vamos a ver pronto que se pasan de los hechos a las realidades y además déjenme decirle que con la satisfacción de con una empresa que hace siete años estaba en una situación prácticamente difícil, no quiero decir que estaba en quiebra pero estaba en una situación difícil y que hoy por hoy está en disposición de invertir 40 millones de euros gracias fundamentalmente al esfuerzo de los trabajadores y del personal técnico que trabajan en ella. Como les ha dicho bien la alcaldesa, estamos hablando de una obra que va a atravesar fundamentalmente por tres fases. Una fase que va a ser el retranqueo de esos colectores y de la estación de bombeo, de esos pozos de los que hablaba Ángeles Muñoz. En segundo lugar, también para crear un aliviadero de emergencia y unas obras complementarias que se van a hacer de mejora del litoral donde va a haber una actuación en el sistema dunar y efectivamente una pasarela peatonal que se va también a implementar y que va a mejorar y embellecer el entorno. Yo quiero decirles que para el equipo de Mancomunidad de la Costa del Sol, para el equipo de Acosol, hoy es algo que deseábamos mucho que llegase este día no solo por lo que va a suponer con respecto al saneamiento integral y la mejora del saneamiento integral porque como ustedes sabrán la situación de los pozos en las playas no solo es comprometida sino que estéticamente no es lo que más le beneficia al turismo sino porque efectivamente se hace realidad este proyecto en el que como comencé mi intervención durante tanto tiempo se ha estado trabajando. Hoy lo que se plantea es una solución a un problema muy importante, quizás el punto más delicado de toda nuestra red de saneamiento integral se va a solucionar con esta obra. La subestación de bombeo de los monteros tenía una antigüedad ya muy importante y nos daba muchos quemaderos de cabeza y para nosotros era un objetivo sacarlo adelante porque en cualquier momento, esperemos que no pase, nos puede dar cualquier tipo de problema y ya los técnicos de Acosol hacen un esfuerzo importantísimo en que la infraestructura aguante hasta que podamos acometer esta obra. Yo le quiero dar la gracia a Francisco Rico, a Paco Marzo, que ha estado de fin de semana redactando ese proyecto y peleándose con todo el mundo para poder llevarlo a cabo. Ya te puedes ir de vacaciones, rico no, que tenemos que sacar la obra, tú ya te puedes ir de vacaciones y con lo cual vamos a poner, para solucionar el problema, la tecnología de más altísimo nivel en el tema de las subestaciones para que no produzcan ningún tipo de problema. Se va a hacer un cajón a 10 metros de profundidad enterrada donde se va a utilizar, como ya decía, todos los métodos de absorción de aire para que no exista ningún tipo de dolor. Otra novedad de esta obra principalmente va a ser que, bueno, lo que decía la presidenta, los detranqueos de los colectores, esos 1.300 metros de colectores que se retiran de nuestras playas, 752 metros que va a ser esa senda litoral. Muy importante y quiero dar la gracia a Produnas que están aquí con nosotros, que van a ser los que van a vigilar de ese proyecto de regeneración de la duna que lleva implícito este proyecto, así que le quiero dar la gracia. Ya nos han sugerido unas cuantas cosas, que hay que mejorar los accesos de la pasarela a las urbanizaciones, a Costa Bella y a las demás urbanizaciones. Una novedad que tiene esta obra y una constancia que tiene la alcaldesa en la implantación del agua con agua regenerada, toda la pasarela, todas las zonas verdes que lleva se van a arreglar con agua regenerada, se trae la conexión de agua regenerada a esta zona, hacemos ese mandato que nos pedía la alcaldesa. Deciros también que existe una obra también de mejora para la zona de los monteros, de la organización de los monteros, donde se soluciona el problema de las pluviales con una obra de mejora, de separación de pluviales y de las diferentes aguas para que no haya problema. Tienen un problema aquí muy grave y también se soluciona con esta obra y solamente me quiero decir que yo creo que si queremos dar un servicio de calidad a nuestras playas, si queremos dar un servicio que tenga un saneamiento de calidad, todos tenemos que hacer un esfuerzo y aquí se ha hecho un esfuerzo por parte de las administraciones, por parte de los vecinos, por parte de Produna, por parte de la propiedad en dirección del hotel y entre todos vamos a conseguir que esta zona, que ahora mismo es uno de los puntos negros de nuestra red de saneamiento, solucione con este tema.